El 2021 fue designado por la ONU como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. El objetivo fue impulsar la economía creativa global de manera justa, equilibrada y sostenible. Con esta iniciativa se reconoció la necesidad de apoyar a los países en desarrollo para diversificar sus sectores productivos y exportadores en el ámbito de las industrias creativas. Desde la Declaración de México de Mondiacul 1982, en la que se hizo referencia a las industrias culturales, ha cambiado la manera de llamarles, entenderlas y fomentarlas. Actualmente usamos el término de economía creativa para referirnos a las actividades humanas, cuyo insumo principal es el talento y el ingenio en la creación de bienes y servicios culturales sujetos a los derechos de la propiedad intelectual. La economía creativa genera más de 30 millones de empleos en el mundo. Forman parte de ella, entre otros, la industria de la música y los videojuegos, las artes escénicas y visuales, las artesanías, el cine, la industria editorial y la prensa, los festivales, la gastronomía, el diseño y la arquitectura, la publicidad, los medios y las plataformas interactivas, así como el patrimonio cultural y natural de los países. Sus exportaciones anuales a nivel global superan los 250 mil millones de dólares y representan hasta un 10% del PIB de algunos países. El creciente dinamismo de la economía creativa en el mundo es un fenómeno global en ascenso, donde pese a todo subsisten las inequidades y desequilibrios regionales. En Mondiacult 2022, la economía creativa será uno de los cuatro ejes principales que conducirán las discusiones de los ministros de Cultura reunidos en la Ciudad de México.